Ya estamos a nada de celebrar el Día de Muertos en México, una celebración donde esperamos de regreso a quienes se nos adelantaron, recordándolos como se debe. Pensando en esto nos dieron ganas de rendirle homenaje a algunos juegos y franquicias que ya están bien muertos pero que aún extrañamos y nos gustaría ver de vuelta. Por ello hoy te traemos este top 5 con los juegos que vamos a poner en nuestra ofrenda, quizás así se nos hace el milagrito y veremos alguno de ellos de vuelta. Antes de continuar no olvides suscribirte y darle click a la campanita porque todo eso nos ayuda. Ahora sí, comenzamos. Número 5 Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie es uno de los juegos más queridos de la época de Nintendo 64, sus coloridos mundos, la peculiar manera de hablar de sus personajes y todos sus coleccionables se ganaron el corazón de los fans. Lamentablemente desde el recibimiento mixto que tuvo Nuts and Bolts, el oso y el pájaro han estado perdidos en combate. Cabe destacar que su última aventura llegó en 2008, o sea que tienen más de 15 años fuera del foco, lo que los hace legalmente muertos. Xbox dice que tiene deseos de regresar a algunas de sus IPs más viejas, ojalá que Banjo-Kazooie sea una de ellas para que podamos quitar su foto de la ofrenda. Número 4 Star Fox Parece que en la época moderna ya no hay amor para los héroes antropomórficos, pues Star Fox y sus miembros también llevan bastante tiempo en el más allá. La última vez que tuvimos un juego en solitario de estos pilotos espaciales fue en 2016 con Star Fox Zero, el cual puso el que pudo ser el último clavo en su ataúd. La mecánica para controlar la nave quiso hacer uso del Gamepad del Wii U y el televisor al mismo tiempo, pero el resultado fue desastroso. El juego se convirtió en el que menos vendió de toda la franquicia y hasta ahora no hay ni una pista de que Nintendo quiera traerlo de vuelta. Solo nos queda disfrutar de sus juegos en Nintendo Switch Online. Número 3 Resistance Ahora todo el mundo está encantado con Insomniac y sus juegos de Spider-Man, pero aquí queremos recordar su trilogía de shooters, Resistance. Los tres títulos de esta serie eran bastante entretenidos y además nos presentaron con armas bastante peculiares y muy divertidas de usar. La historia principal terminó en 2011 con Resistance 3 y al año siguiente tuvimos un spin-off para PS Vita llamado Burning Skies, así que llevamos 11 años sin una nueva entrega. Tristemente ahora mismo Insomniac tiene mucho en su plato. Con el juego de Wolverine y un posible Spider-Man 3 en el futuro, suena dudoso que alguna vez vuelvan estos queridos shooters. Número 2 Prototype Ahora que hay tanto fervor por un juego de superhéroes, también nos acordamos de los juegos de Prototype. Estos no se basaban en ningún héroe de cómic existente, sino que nos dieron a un par de protagonistas con poderes mutantes que hacían viajar por Nueva York una experiencia divertida y brutal. De verdad lograban hacerte sentir como un ser todopoderoso y al mismo tiempo te daban horas de diversión. Desafortunadamente esos momentos ya son solo memorias, aunque ambos juegos tuvieron muy buenos recibimientos, sus ventas no fueron las esperadas. Esto causó que Activision cancelara todos sus planes de seguir dándole atención. Número 1 Castlevania Esta es una entrada que nos duele en lo más profundo del alma, pues ya tenemos 9 años sin una nueva entrega de Castlevania y 13 sin uno medianamente bueno. Konami lleva años sin tocar a sus IPs más famosas, pero hace poco se animó a darle amor a Silent Hill con sus nuevos juegos y a Metal Gear Solid con un remake de Snake Eater, todo mientras Castlevania está por ahí alimentando gusanos. Lo peor es que ya hay otros juegos que demuestran que la jugabilidad clásica de Castlevania puede funcionar con algunos toques modernos. ¿Por qué Konami no le da esa oportunidad? Por ahora nos tiene a los fans con puros NFT, series y colecciones de sus juegos, pero ya es hora de que como Drácula vuelva a la vida para deleitarnos una vez más. Todos estos juegos tienen lugares especiales en nuestro corazón y por eso quisimos recordarlos este día de muertos. Esperamos con todo el corazón que sus respectivas compañías se animen a darle una segunda oportunidad para vivir. ¿Qué les pareció este top? ¿Qué juegos pondrían ustedes en su ofrenda? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy JaviOff, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal de Tierra Gamer. Gracias. 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 Gracias.